¿Cómo arreglar el remake de The Last of Us Part 1? El drama por el remake de The Last of Us se puso bueno, que si es un build mod, es demasiado pronto para el remake o tal vez el precio es una exageración. Varios desarrolladores en Naughty Dog culpan a la filtración, pero tal vez deberían ver más allá de las quejas y que la IP está manchada desde hace ya un rato. Hay una buena cantidad de quejosos desde The Last of Us Part 2. Ojo, la molestia no comenzó con la filtración, solo digamos que fue el pretexto perfecto de muchos youtubers para hacer leña del árbol caído. Los constantes retrasos y la pésima situación laboral por la que pasaban los trabajadores de Naughty Dog provocaron que la turbia iracunda de las redes sociales se pusiera de cabeza e hiciera mucho ruido. La cuestión es que a pesar de que se trataba de un buen juego, la reputación de la segunda entrega de The Last of Us estaba dañada por todos lados. Para los fans, la prensa estaba vendida. PlayStation era el villano. No había plan de relaciones públicas que compusiera la situación en el corto plazo. Los rumores acerca del remake del primer juego hacían que las cosas se pusieran peor. El tiempo pasó y como una mala broma, el anuncio del remake de The Last of Us se filtró y arruinó la sorpresa. Claro, el primer avance lo hacía verse bien, pero como que algo no cuadraba, especialmente desde el precio. Nos suena lógico darle un precio de 70 dólares a un remake que a primera vista no parece tal. Incluso te hace pensar que los justicieros de los consumidores de videojuegos en internet, pues, tienen la razón. La situación se puso peor cuando llegó la filtración de la que hemos hablado en varias ocasiones. Los videos no le hacían justicia a la obra, mucho menos las imágenes. Y al final de cuentas, todo resultó ser material para generar más odio. Los desarrolladores en Naughty Dog se fueron a redes sociales para defender su trabajo. Y, pues, la gente no tardó en contestar para quejarse de nuevo. El tepache ya estaba regado. Bajo estas circunstancias, ¿se puede arreglar la reputación de The Last of Us? Bueno, es imposible que puedas revivir a Joel de los palazos o que le metan multijugador al remake. Bajar el precio podría funcionar, pero eso no va a pasar. Mucho menos bajo la dirección de Jim Ryan como el preciso de PlayStation. Un buen PR podría generar entrevistas con los desarrolladores. Mucho contenido positivo por parte de la prensa o de influencers. Y algo que muestre las virtudes del juego para desviar la situación del problema. Apresurar el video del gameplay fue caer en el juego de los terroristas. ¿Es demasiado tarde? Tal vez. Lo más probable es que la ola de odio hacia The Last of Us siga. Y que cuando lleguen las reseñas, las críticas en general hablen bien del remake con tan solo algunos medios tipo Digital Foundry, siendo muy incisivos con todo lo técnico y mostrando los puntos flacos del desarrollo. Ahora bien, tendría que ocurrir una verdadera catástrofe para que el remake de The Last of Us no cumpla con las ventas esperadas. La lección aquí es que Naughty Dog debería mejorar su seguridad o averiguar quién rayos los está saboteando. También las relaciones públicas de PlayStation necesitan algunos ajustes o algo porque nunca se logró controlar este enorme problema. Oye, yo soy Shano y si te gustó el video, dale manita arriba. También suscríbete, pícale a la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo glitch. ¡Suscríbete al canal!